¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy me estoy haciendo el desayuno un poco tarde porque me puse a limpiar algunas partes de la casa, por ejemplo la campana necesitaba ayuda urgente y tampoco sabía muy bien qué hacerme porque quería enseñaros algún desayuno diferente, estaba ahí pensando y como tengo el pan de trigo sarraceno pues he pensado hacerme unas torrijas que hoy voy a salir con mis amigas a comer, sé que uno de los postres estrellas de ese restaurante son las torrijas y como sé que no me lo voy a pedir pues he decidido hacerlo en casa, así que os enseño los ingredientes. Voy a utilizar estas dos tostadas que son más o menos del mismo tamaño, así puestas una encima de la otra y en medio lo voy a rellenar de esta mermelada de arándanos que pedía Naturitas, ya la probé y está bastante buena, es muy diferente en textura a las típicas mermeladas porque normalmente tienen azúcar y que les da como un espesor diferente. Esto se ve más bien como cuando hice yo la mermelada de granada, que es más como un smoothie, como un puré de fruta simplemente. Eso lo primero, bien de relleno, cerramos, vamos a coger un recipiente que tenga un poquito de profundidad, un platito, vamos a usar un huevo, pero un huevo de codorniz, ya sabéis que siempre uso esto en lugar de una porción de huevo normal para que no tenga luego desperdicios. Como esto es solo para mí, es cantidad perfecta y un chorrito de leche, también podría haber hecho la mezcla directamente aquí en la jarrita, habría sido más fácil de mezclar. Parece que estoy tocando un instrumento. Y ahora ponemos esto dentro, con cuidado de no separar las rebanadas. Este pan concretamente es como más denso que el típico de harina de trigo, sobre todo de los típicos de pan de molde, así que tendrá que estar un ratito más para absorber bien. Al final encontré un recipiente aún mejor. Vamos a llevar esto aquí a la sartén, que ya la tengo aquí puesta. Para este tipo de recetas siempre me gusta ponerle la mantequilla clarificada, le da un saborcito muy a pastelería. Voy a poner lo que queda. ¡Qué buen color! Listo. Vamos a ponerla por aquí. Es que tiene buenísima pinta. No sé si os acordaréis que hace unos cuantos vlogs más, conté que mi madre había hecho unas natillas sin azúcar, que me las trajo. Sé que hay mucho y no me lo voy a poder comer pronto, lo que hago siempre es congelarlo en porciones pequeñas. Eso es lo que hice con las natillas, las he descongelado en modo de congelación de microondas. Y ahora está perfecto para poner encima de la tostada. Así por encima. Por último le voy a añadir unos arándanos, porque la tostada es de arándanos. Y también habría quedado muy rico que al otro lado de la tostada, por dentro, le hubiese puesto una capita de crema de cacahuete, que van muy bien las dos cosas juntas, pero no se me ocurrió. Lo que sí que puedo hacer es añadirle perlitas de crema de cacahuete. He vuelto a mi habitación de maquillaje de siempre. En realidad llevo ya tiempo despejada, que os dije que tenía trastos que tenía que sacar de aquí. Y lo único que me faltaba era mover el espejo de una habitación a otra. Y ahora que ya lo he hecho, vuelve a ser lo que era. Hoy he quedado con mis amigos para almorzar, así que me voy a ir haciendo ya la rutina de mañana para después ponerme el maquillaje y todo eso. Ya sabéis que yo siempre en mi rutina de mañana utilizo los productos de Yepoda. Estoy colaborando con ellos otra vez en este vídeo, lo cual significa que mi código de descuento vuelve a estar disponible. Y el otro día me pasó algo muy gracioso, y es que cuando estuvo aquí mi hermana Iris, que la visteis al principio de los vlogmas, me preguntó que si conocía una marca que se llamaba Yepoda, que se la había visto a varias personas en internet, que le quedaba así como muy glowy la cara, y que si yo la conocía, para decirle mi opinión. Y yo como... Tú no ves mis vídeos, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Que me pregunte a mí si yo conozco Yepoda. Yo que llevo año y medio colaborando con Yepoda. Esto es increíble. En fin, que fue por eso por lo que le hice la limpieza facial, le eché mis cremitas y tal, porque como estaba interesada en ello, pues para que tuviese esa primera toma de contacto, se lo probase y de hecho hizo una compra con mi código de descuento después. Pues porque, oye, se ve que quedo contenta con el resultado, me podría yo dedicar a las ventas. Y a lo mejor hay alguien en vuestra familia que no conoce Yepoda, o que sí lo conoce y todavía no lo ha probado, o que lo conoce, lo ha probado y le encanta, y ahí ya tenéis una oportunidad de regalo para esta Navidad. Yepoda tiene una novedad para este año, para esta Navidad, y es que han sacado unos sets de regalos con sus productos. Hay de tres tipos. Uno que es el Cleansing Duo, que son los dos productos de limpieza, los dos primeros pasos de la rutina. Otro es el Daily Essential Set, que es el Cleansing Duo, los dos productos. Más el Mist Half, que es este. Y luego han sacado el más completo de todos, que es el de Minis, que es el que yo tengo aquí, que te vienen todos sus productos que están disponibles en talla mini. Yo esto lo voy a tener como regalo también para alguien, pero os lo voy a abrir para que veáis lo que tiene. Te viene en esta cajita de lata, y te vienen todos estos productos. Ordenando desde el primer paso de la rutina, vienen el Calm Balm, el Bubble Double, el Mist Half, el Purify Hero, el Repair Hero, que son los serums, la Make My Day Cream o la Midnight Magic, según si estás en la rutina de mañana o la de noche. Aquí el Glow Hero, que es uno de mis productos favoritos. Y el SPF BFF, muy importante, el protector solar, también lo tenéis en la talla mini. He incluido en este set. No sé vosotros, pero yo cuando no sabía que regalarle a alguien, siempre tiraba por un set de cuidado personal, porque al final todo el mundo se cuida la piel, o por lo menos debería hacerlo, así que es algo que siempre viene bien. Y encima el packaging te viene perfecto para entregarlo de regalo. Y yo mientras os hablo voy a ir haciendo la rutina, porque si no se me echa el tiempo encima. Cuando me levanté ya me hice la limpieza, entonces me voy a poner ahora el Mist Half, el paso 3, que es el de preparación. Flequillo fuera. Quien me sigue regularmente ya tiene esto conocidísimo. Esto es un pulverizador con ácido hialurónico y lavanda, además. Huele muy bien y para la noche es muy incalmante. Me voy a poner ahora el Repair Hero, que es un serum que reduce los poros. Y este es el que tiene una textura como de gel, pero que se seca enseguida. Ahora vamos con el otro serum, el Repair Hero, que es hidratante y anti-edad. Y esta, a diferencia del otro, tiene una textura mucho más parecida al agua. Se extiende súper bien. De los viajes y del verano me acostumbré a usar las mini tallas, no sé por qué. Según el día y según la habitación en la que me lo haga. Pero siempre os digo que esto de las mini tallas está muy bien para probar el producto. Si no sabes muy bien cómo va a ir con tu piel, pues te compras antes el tamaño mini y lo puedes probar, que te saldrá más barato también. Ya vamos a ir con la Make My Day Cream, que es la crema de día. Casi siempre cuando os enseño unas rutinas, la de mañana. La verdad es que me encanta esto de mezclarlo con el Glow Hero, que ya os digo, es mi producto favorito. Y es como que convierte la crema de día o de noche, porque también te la puedes poner en la rutina de noche, en súper poderosa. Siempre os digo, sobre todo cuando me voy a poner maquillaje, que como que mi piel seca, lo absorbe y se me reseca muchísimo, pues es súper necesario para mí hacer esta combinación de productos. Pues ya hemos acabado con la rutina, así en realidad es que es súper rápido. Y yo que yo tengo la constancia y como el hábito, pues ya me lo hago rapidísimo. Os digo que tenéis disponible mi código de descuento, que es Violeta, súper sencillo, Violeta, en todos los productos de la web de Yepoda, que tenéis el link, por supuesto, en la cajita de descripción, junto con el código escrito. Con ese código vais a tener un 20% de descuento, pero además, si superáis los 69 euros de compra, os van a regalar el Mini Double Bubble, que es este. El paso dos, el de la limpieza, el producto este que es espumita. Y esta oferta está disponible desde el 16 de diciembre, día que estoy subiendo este vídeo, hasta el 25 de diciembre, el día de Navidad. Así que ya sabes que si te vas a hacer con alguno de los sets de regalos de Yepoda, vas a tener un regalo para alguien y también un regalo para ti misma. Siempre después de hacerme la rutina, me da hasta pena maquillarme. Pero bueno, vamos a ello, que hoy voy a salir con mis amigas a comer porque nos vamos a dar el regalo del amigo invisible. Lo hacemos entre cuatro personas, o sea que tampoco es que haya muchas posibilidades. Y como este vídeo va a ir después de que ya le haya dado a la persona su regalo, os puedo decir que me ha tocado a la misma persona del año pasado. El sorteo lo ha hecho una de nosotras en una web que ha hecho el reparto de los nombres y a cada uno nos ha llegado al correo electrónico el nombre de la persona a la que tenemos que regalar. Y me da que a lo mejor la web ha vuelto a hacer el mismo reparto que el año pasado porque utilizó esa misma web. Lo cual significaría que yo regalo a esta persona, esta persona me regala a mí y las otras dos personas también se regalan entre ellas. Pero bueno, no sé, a lo mejor me equivoco y es mucho más aleatorio. Voy a traer maquillaje que ya os digo, lo tenía todo allí y aquí no tengo nada. Es una gischa de lo mismo. Aquí de otra vez. Esto es increíble, siempre lo pillo un vídeo. Vale. Voy a hacerme la sorprendida y voy a hacer como que no sé qué es algo que pedí ayer mismo y que sabía que llegaba hoy. Próximamente en algún vídeo voy a hacer mi propio chocolate. De cero. Bueno, casi de cero porque no voy a coger un grano de cacao, ¿no? Lo voy a partir y voy a hacer chocolate con eso. Más o menos. Pero me pedí un molde de chocolate que sé que lo podía encontrar en otro sitio más barato, creo que me ha costado entre 9 y 10 euros. Vamos a abrirlo porque está brillando mucho. Es muy chulo porque para regalar está genial, concretamente este molde, con esta forma que puedes hacer mini tabletitas sin tener que hacer una grande e ir partiéndolas. Esto es mucho mejor porque además puede hacer varios sabores, que es lo que tengo en mente. Me sigo arreglando. Y ahora ya sí doy el maquillaje por terminado. Pues esto es lo que me voy a poner para comer con mis amigas. El jersey que estoy estrenando hoy de Monkey que os enseñé en el haul de Cosate Black Friday. No me voy a hacer nada en el pelo porque lo tengo limpio de ayer y tal y como me lo seque, así se ha quedado. Abajo me he puesto estos leggings que no son como los del otro día negros, estos son marrones y son tipo leggings 100% de los que cuesta ponerse. Por ahí atrás tengo el vídeo de hoy que se está subiendo para publicarlo a la hora correspondiente. Y ahora tengo aquí la estación de Papá Noel, bueno de la media invisible. Este es uno de los papeles que os enseñé de Tiger, buenísimo. Y os enseño los regalos rápidamente. A mi amiga le he comprado este pijama de tramas porque ella es súper friolera y además alguna vez hemos coincidido en que tenemos alguna cosa de tramas, las dos, una la bata, la otra el pijama del mismo estampado porque ella compra mucho allí. Así que espero que este concretamente no lo tenga. Es un estampado muy navideño, es como en granate. Y eso pues esto es como de pelito para que no pase frío. Luego también tengo para ella estas cucharas. Yo tengo unas que ponen otra cosa, las de ella ponen no coffee, no work. Porque siempre siempre se hace el café antes de ponerse a estudiar las oposiciones. Y después tengo esta vela que es de H&M Huele Divino. Se llama Wild Meadow. Es que no se huele como a limpio para que se lo ponga en la habitación cuando estudia o cuando haga lo que quiera. Y también le voy a incluir este chocolatito del pack que compré en Londres. Así que rauda y veloz, voy a ello. Uno hecho. Dos. Voy a tope, eh. Venga, el último. Y último. Lo meto en la bolsa y me voy corriendo. Se empieza Paloma y la persona a la que te haya regalado sigue. Venga. Espérate. El packal. El packal. El packal. Se han cargado de una parte de mi madre porque ella tiene mucho arte para esas cosas. Lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Sí, sí. Verdad, para una puerta. Opa, una puerta. Wow. Que bonito. ¿Qué es? ¿Un cuello? Venga, sí, por favor. Necesito un poquito de palomas y las vas a dar. Ahora vienen los patatas y nosotras así. ¿Estás haciendo de verdad? Sí. Ay, espérate un momento. Esto es para ti. ¡Qué chulo! Es una flor de pascua. ¡Toma, cola! ¡Qué chulo! ¡Muchas gracias! Es de Navidad. Para tu nuevo piso. Me parece que ha recibido un premio. ¡Está manager, la manager! Sí. Me siento recibiendo los regalos de los fans. ¿Cuál es? Un trato con el rey de los hijos. Pero porque son mis personas, la lista llena es que se deshanden y yo prefiero que te guste. Que sí, de verdad. A ver, ¿quién es que la posibilidad? A ver, posibilidad de violeta y volumen. Me siento recibiendo los regalos de los hijos. Es una peleta. ¡Uy! 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 Cada uno tiene su motivo. ¿Y qué hago? Tú besa el ángel. Te lo explico con el motivo. ¿Y dale? Ese. Por favor. ¿Y dale? ¡Uy! 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 Casi, casi, casi. Mucho antes de salir, digo, espérate que creo que tengo los calcetines envueltos en la sábana. A ver, me encanta porque son blancos con algo rojo. Me encanta, muchas gracias. Y además de natura. Y el packaging así, ¿no lo sabías? El packaging es precioso, ¿no? ¿Se come? Parece... Bueno, pero es chocolate. ¡Ah! ¡Qué rico creer! ¡Ese es mi bolsa favorita! Es que como te lo compraste en el Londres para todo el mundo, menos para ti, digo, esta chiquilla no tiene chocolate. Pero, ¿cuándo me la pongo? ¿Está duro? ¿Esto también tiene un porqué? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Dejo que quería un gel señor a mí. ¿Y huele bien? Y es súper navideño, además. ¡Huele! Huele como a caramelo. ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Oh, por favor! ¡Qué rico! ¡Si no han ganado de echárselo a la costada! ¡Mira, qué bonito! Hace un montón que no me he comprado cosas en Lash. ¡Chulísimo! A ver, primero esto. ¿Esto? ¿Esto? ¿Para lo que hice? ¿Para lo que hice hacerla? Está buenísimo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué guay! ¡La cara de colombiano! ¡Mira, del orgullo! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¿Por qué no me la regaló a mí? ¡Ay, para mí, para mí, que seas que yo! ¡Ay, claro! ¡Por eso no podías enseñar a ganar mi video! ¡Que en un dog más tinto! ¡Un paro más! ¡Te veo muy atenta! ¡Ay, te pone cosa! ¡Sí! ¡No, cofiro, amor! ¡Ay, me encanta! 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 ¡Ay, pijamita navideña! ¡Pero el taco lo necesito yo! ¡Ah! Y ahora vamos a comer que nos han traído la comida mientras estábamos con los regalos. Esto es de ellas. Es, no sé, un taco... Un taco de salpino. Un taco con guacamole. 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 ¡Uy, qué de cosa! Y unas bravas. Eso de momento. También hemos pedido las riojas. De ellas un plato. Y nosotras una tapa para compartir. Además de unas croquetas también para compartir. Y todavía queda un plato por venir, ¿eh? Después de toda esta comida. ¡Mmm! ¡Qué liquidita! ¡Me encanta! Este ya está el último plato que es... A ver si me acuerdo. Gnocchi con pesto de avellana, tomate seco y calabaza. ¡Qué bueno! Fíjate que esta tienda que es de reparación tiene los imanes de los más bonitos que he visto. De souvenir. La verdad que sí. Pues mira, yo qué bonitos. Son súper bonitos. Sí, es curioso. De Sevilla, obviamente, pues no tenemos ninguno. Pero son preciosos. La tienda es esta, que es de cosas de móviles. De reparación de móviles. Aquí en las setas. La creen de la creen. Es el primer sitio, porque además tiene un montón de cosas. Ah, sí. Me apetece una limonada. Que debe ser como 20 y algo. Nosotras con las lanas, los abrigos puestos. Y pone que hace 21 grados. ¿Tú te crees? Como si fuese primavera en otro sitio de España. 6 y media. Cuando enciendan las luces. Pero no estoy segura. A las 6 es muy pronto. Me acabo de enterar de que puedes poner la hora en el fondo de pantalla detrás de un elemento. ¿Cómo que no? Que así es por defecto. No lo consigo. Ah, a ver, a ver. Lo raro es esto. Pero cómo va a ser normal que el móvil te manipule la foto para que estés delante. Claro. Eso tiene más sentido que sea por defecto. Porque la foto está detrás y punto. Soy un poco abuela en el tema tecnológico. Tampoco deja las cosas. ¡Ahhh! 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 Así de encenderse las luces de la ciudad. Y cada una para su casa. En realidad entre la comida y el postre hemos estado 5 horas hablando. Así que ahora que ya estoy en casa voy a abrir los calendarios de adviento. A ver qué es lo que me ha tocado. No me apetece mucho ahora esto porque ya merendé. Pero bueno, para que no se me olvide después que ahora ya me voy a poner a hacer otras cosas. Ah, ya no sé si esto me tocó ayer también. Yo creo que el reparto de estas figuritas como no encajan en un molde. Sabéis que la mayoría de calendarios de adviento tienen la formita de chocolatito. Y esta no. Esto es solo una ventana. Entonces yo creo que a la hora de rellenar el calendario van rellenando con la figura sin seguir un orden. Y varias veces me ha tocado ya dos días seguidos la misma figura. ¡Mmm! Y en cuanto al calendario de Yepoda, que sé que es lo que más os interesa. Porque al final el chocolate es chocolate, pero esto nunca se sabe lo que puede ser. La frase del día es, háblate hoy con un poquito más de amabilidad. Este es el multival, pero yo creo que va a ser solo lo que es la carcasa. Que luego tú le pones intercambiable el producto, como una barrita que se inserta. Tengo dos carcasas, pero tengo como cuatro rellenos, así que me viene bien otra, ¿eh? Y ahora voy a recoger un poquito la casa porque cuando me fui, lo hice todo tan rápido que parecía que había pasado un huracán por aquí. Y así se quedó. Y nada, voy a recoger un poquito y a editar también, por supuesto. Y ahora nos vemos otra vez. Como le regalé a mi amiga el pijama calentito, me he acordado del que yo también me compré allí en Black Friday y que todavía no había estrenado. Así que hoy me lo he puesto y estoy divinamente. Luego estoy estrenando los calcetines de mi amiga invisible, que incluso tienen orejitas. Y son de Natura, que es una tienda que me encanta, la verdad. Y además es de los que tienen puntitos de gel por debajo, para que no te resbales. Mirad lo que se ha pedido Manuel, que acabo de abrir yo el repartidor. Y yo me voy a hacer de cena un crepe de quinoa. Ya creo que en los primeros globos más os enseñé algo similar. Hacía como un taco, pero con el crepe de quinoa. Y voy a hacer ahora lo mismo. Es algo a lo que recurro mucho cuando quiero aprovechar sobras en el frigo, como es el caso. Muchas veces me preguntáis que si lo hago con la quinoa cruda. Y claro, la quinoa tal cual la pondrías tú a cocer, pero lo trituras con agua, haces una masita. Y es igual que si utilizases harina de trigo, de maíz, que en su momento está cruda, pero en el momento de hacer el crepe se cocina con el calor. Entonces tú no te la vas a comer cruda, por supuesto. Es que me parece curioso porque ya me la han preguntado varias personas. Yo le añado el agua a ojo. Si me quedo corta le añado más agua. Ahora vamos a encender esto. Y a mí me gusta echar la mezcla antes de que se caliente del todo, para que se pueda repartir bien. Yo tenía un utensilio que era en plan crepera para repartir la masa, pero es que no sé dónde está. Yo suelo cogerlo con las manos para darle la vuelta. Esto lo voy a dejar así mientras sigo con la receta. Voy a volver a enchufar la crepera. Y aquí vamos a poner en la base la salsa que acabamos de hacer, solamente en la mitad que va a ir abajo. Ahora voy a poner los pimientos. El pavo que tengo cortadito. Me encanta esta combinación siempre del pavo con los pimientos. Creo que de hecho enseñé esto como cena que como en una semana. Y por último le voy a añadir este queso, que es el de BioLife, que limita al queso normal. Podemos taparlo. En realidad creo que podríamos llamar a esto quesadilla en lugar de crepe. Colocó el pavo que la crepe. Gracias por ver el video.